No dejes que este tren se pare Yo quiero que tus manos a mi me reparen Seguir hasta llegar a tu estación Seguir hasta que estalle el corazón Y me caiga y me levanto Sin perder el encanto Quiero secar tu llanto Y morir en el salto No quiero parar Oh no, si vive de ilusión No puedes parar Oh no, al final quién eres tú Somos nosotros contra el mundo Oh no, en este mal profundo Oh no, entre sangres y guerra Horas, minutos y segundos Vamos de cero hasta noventa Sin pagar la cuenta Muerte lenta En tus besos se me entra No hay nada que perder Oh, qué más le vas a hacer No quiero parar Oh no, si vive de ilusión No puedes parar Oh no, vivamos de ilusión No puedes parar Oh no, al final quién eres tú Oh no, nos perdemos en otra emoción Oh no, acelerados en revolución No sé qué pasa No sé qué pasará No como el mundo quiere No tengas que este tren se pare Yo quiero que tus manos a mí me reparen Ayúdame a llegar a tu estación Seguir hasta que explote el corazón Oh no, no quiero parar Oh no, no quiero parar Oh no, no quiero parar Al final quién eres tú Al final se ve una luz Al final quién eres tú Oh no, no quiero parar Oh no, yo quiero que tus manos me reparen Oh no, yo quiero que tus manos me reparen